Y si la vida no la quieres para gozarla, entonces ¿para qué la quiere? Ya estamos aquí en Carachitumbio, Michoacán 20-24, donde juegan los diamantes de Mario García Rosales. Él está en el cielo, pero sus toros todavía juegan en la tierra y juegan bien. Y de Santana Escalante vienen los fascinantes del compa Che Luis Rancho Santanita. Hay toros increíbles, hay jinetes increíbles. Por primera vez tus ojos van a ver montar a los ases indomables con los fascinantes de Santanita y los diamantes de Mario García. Pidieron un pronóstico, no se los puedo dar porque esta cuadrilla es la primera vez que va a montar esos toros, así que no sabemos qué pase. De los garipos que me gusta narrar, aún no se sabe si va a haber tumbas o ver más o menos que las. La moneda está en el aire y yo la apuesto al águila. Saludos. La moneda está en el aire y yo la apuesto al águila. Saludos. ¡Suscríbete! 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 Y es un líder nato, mi compa Choco de Chilpancingo, de los bravos guerreros, contándole a las mejores ganaderías de aquellos bellos estados, como Milamores, allá en Morelos, en muchos otros estados, y por supuesto con la revolución del Bueno Flores, de las cuadrillas preferidas, y la gente de Caracitumbio, conoce lo bueno, amigo Cari y su bandota, regálenme un suenecito para recibir a los que el día de hoy arriesgan la vida, los haces indomables, del Choco de Chilpancingo, la pura uva mami, hoy no más, aquí están los haces indomables. Hace un abrazo, pobre, fuerte, gigante, del terreno para el mundo viejo, menos. Público bonito, dicen que el que pega primero siempre pega doble vez, y por segundo año consecutivo regresan, los diamantes de Mario García, Caracitumbio, que se oiga el aplauso, fuerte, bonito, sí señor. Venga el aplauso, aquí están los... El que sabe dónde va el merigeno, el que sabe cuánto hay que darle de comer a cada toro, porque ningún toro come igual. Fuerte amigos caporanes, aquí está, ganadería Ciroguana. Príncipe no de Santana. Santo Patrón San Joaquín, que se oiga el aplauso a mi público, sí señor. Aquí están los hijos de mi compa Cheluis, mi compa Carlitos, mi compa Chuchine, los que van al mando de la ganadería. El jinete fue escrito en el bello estado de Guerrero. Nosotros los jinetes, cuando nos llames allá, allá donde todas las tareas sonreras. Dijas, bienvenido hijo a la gran final. Entré, yo ya lo he pagado. Saquen las manos de donde las tengan y que le regalen un aplauso muy sincero. Aquí arrancamos. Se llama el novillo de Chico. Y el gobierno de Costa, acá está la dispuesta. Con todo el pueblo, no quiero. Con todo el pueblo, no quiero. Aquí en la acción, la acción, la acción. Se sienta, no se sienta, fuerza, gallo. Se le cuenta a cada viento. Esta es la corvo fiel, hay aclaro impresionante. Pero la tuya de San Jerónimo, los que han empajado, hay estilo de bondad residente. Estilazo de bondad. El estilo es impresionante. La fuerza pierde, es impresionante. El estilo es impresionante de la tuya de San Jerónimo. Estoy y que nadie te lo quite. Estoy y que nadie te lo quite. Ven, que lazo, ven, que lazo. El estilo es impresionante. Es el corvo fiel. No más que se oiga el brazo, sí señor. No más que se oiga el brazo. Como dijera un paisano de mi compa Kare, que advierte no es traidor. Te dije que era uno de mis guerrerenses preferidos. Donde colocó las puertas, sí señoras. Aquí está la humildad de este jinete. Allí está el billete de mi compa Chayo. Véngase mi compa Luis Marius, te echar la mano de este buen, formidable jinete. Para ver, esta moto se ocupó de un buen tono. Que no rajó leña, hasta el último instante peleó. Regalamos el aplauso a ganadero y jinete. Allí está, sí señoras. Llaverito con chismetito. Donde hace calor. Donde la cosa está caliente. Daila sangre caliente, jinete. Daila sangre invierno. Daila sangre invierno. Daila sangre caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Fuerte, agaño. Se llama sin fronteras. Llaverito la está perdiendo. La está perdiendo, Llaverito. Se llama sin fronteras. Llaverito con chismetito. Se dio fuerte y enredado se la concede. Se dio fuerte y enredado se la concede. Vamos aprovechando. Dice Gavino y dice Gavino. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cuenta, gallo. Díselo a garantir. Llaverito la vida de la boliña. Convertirlo. Cada resparo de este tono. Levanta los cuatro patas al viento. Gavino lo lleva sacado desde abajo. Gavino lo lleva sacado desde abajo. Ese es el edificio de los más caros de México. Echale la mano, Gavino. El tubo le está destrozando su piel. Le está destrozando su piel. Cuidado, Gavino. Cuidado, Gavino. Le soñen los aplausos para el chaparrito guerrerense. Ese es el de la guerra de Quinquen Guerrero. Ahí está el estilo de montar de este chaparrito. Aquí está Gavino de la Burilla. Véngase. Al lado izquierdo del cafón, compa Gavino. Todo listo. Cualquier roce es profesional. Andamos en el jale. Todo listo. Ahí está el billete de mi compa Chayo. Muchas gracias. La balita se siente, no se siente. La balita se siente, no se siente. Desgracia los tonos. Desgracia los tonos. Desgracia los tonos. Desgracia los tonos. Cuidado, Gavino. Se sentó. Se acaba el revólver. Rapidísimo el todo. Rapidísimo el revólver. Ese es el Martin Junior. En cualquier momento salta el diablo. En cualquier momento se hace la magia. La magia da la buena monta. La vecina. La magia de una buena monta. Se viene el buen carajo. Aquí sale San Apuno. En la banda de Martelluño. La cara de San Gabriel Moreno. Diciéndole. Todo lo que le quiere, que le quiere. Para lograr una buena monta. Y al parecer el juez se comprando. Dicen que el que busca en cuenta. El que busca en cuenta. En la cara. Ya hay un buen corrazo. El que busca en cuenta. En la cara. Ya hay un buen corrazo. Aquí en Michoacán. Así premiamos las buenas montas. Aquí en Michoacán se premia las buenas montas. Público bonito. El cinete pide aplauso. Se lo regalamos. Aunque haya caído. Sí señor. Ahí está mi compa Natala. Ánimo montador. Ahí lo tiene. Vámonos. Vámonos Coria de Acapulco. Se llama. Se llama. Cuenta gallo. Se llama el corazón valiente. Coria de Acapulco. Está apretando un buenito la pierna. En el rígula solo para quitar. En el rígula solo para tomar. A pie de memoria. Ya le dieron piso. Le dieron piso. Piso. Este es el corazón. Acción a la tusa. Acción a la tusa. Se llama el impresionante. Y ahí está. El estilo sin igual de la tusa. Ya logró una cama. Y va buscando la segunda. En un toro se lo conecta arriba. Y lo conecta abajo. Es el impresionante. Pedazo de monta. Colgado de la regala de Acapulco. Este es el Jerónimo Guerrero. Vino a conquistar. Garacitonio Michoacán. Es una buena monta. Reconoce lo que me da un auto. Mi señor. Véngase. Mi compa Comanche de Parabuene. El Comanche de Parabuene. La 500 a la 12. Se está rifando el Comanche de Parabuene. Se está rifando el Comanche de Parabuene. Mi compa Perrona. El Perrona da 500 pesos, mis amables amigos. 500 pesos el Perrona. Y de este lado hay cuánto gallo. ¿De parte de quién? Mi compo Mar Oros en la Sissamba le pone 500, mi compo Mar Oros. Público bonito. Véngase en el centro nuevo, mi compo Mar Oros le pone a tus 500. Yo reconozco cuando un jinete se la rifa. Público bonito. El ganadero lo reconoce. Y el público lo reconoce con el aplauso. Motímenmelo con el aplauso. Sí, señor. Pedazo de monte. Dígame el centenario, compadre. Vamos a lo placer. La pura imagen del preparo. ¡A ver si en esta! A ver si en esta canta la niebla. ¡A ver si en esta canta la niebla. ¡Suscríbete al canal! 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 Marucha, a Antoni, a Chimpa, a todos los demás. Y también saludos a toda la gente de Caracitumbio. Bueno, no les quitamos más mi tiempo. Y especialmente un saludo al colombiano jinete Tusa. ¡Saludos para mi Tusa! Ya, viene la Tusa. Hola, Mopri. ¿Cómo están, muchacha? Me presento, guapo. ¿Cómo están? Hola, guapo. Bueno, después de esta aparición de nuestro amigo La Tusa, despídanse nada más. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós a toda la gente! ¡Dale su menique, su like y campanita y suscríbase! Y le mandan un saludo a toda la gente de La Imagen. Y adiós, ya terminamos. Ya nomás dicen, somos los del aguacatito. ¡Somos los del aguacatito! ¿Qué tal, mis amigos? Ya terminó la jugada. Los Toros Diamantes. Toros más caros de México. Estamos con el amigo Luis Mario. Mi amigo Luis Mario, descanada a saludarlo. Un gustazo, como siempre. La imagen, el reparo de la casa, ya saben. Gracias, amigo Luis Mario. Preguntarle, ¿cómo vio la jugada de los Toros Diamantes el día de hoy? La verdad, muy contentos. Creo que el público quedó muy contento. Las quedas fueron bien peleadas. Entonces, con eso me llevo todo, ¿no? Que el público haya disfrutado. Por ahí vimos, no sé usted qué opinión, tengo un jinete que repitió dos montas. Las dos montas fueron dos quedas. ¿Usted cómo lo vio? Son cosas que pasan, ¿no? Al final de cuentas, los jinetes fueron sorteados. Hoy nos tocó la de perder, pero fue un buen jinete. O sea, mientras se nos queda un buen jinete, qué felicidad, ¿no? Es brindar espectáculo al público. Mi amigo Luis Mario, ¿jugada favorita de los Toros el día de hoy? Yo creo que fue el Apleton. El Apleton tenía un rato descansando por una lesión. Entonces, estaba entre traerlo o no. Lo traje y creo que brindó buen espectáculo. Cabe destacar que es la primera vez que se enfrenta con esta cuadrilla de jinetes. Sí, ya había conocido a mi compa Choco. Había hecho eventos con el Güero Flores, lo había conocido ahí. Nunca nos habíamos topado como tal con la ganadería, pero muy a gusto, trabajamos muy a gusto. Mi amigo Luis Mario, ¿algún saludo que tengan que agregar? Un saludo para toda la gente de la Imagen del Reparo, que nos sigue, que nos apoya. Y estamos a la orden. Y recuerden, seguirnos en tus redes sociales, los ganaderías IragüenMG, los Toros Diamantes y los Toros más caros de México. Exactamente. Bueno, pues vámonos, sin más que agregar, mi amigo Luis Mario. Gracias, hasta luego. Ya córtale, mi chavo. ¿Qué tal, mis amigos? Ya terminó la jugada. Estamos con el amigo Cheluis de Rancho Santanita. Amigo Cheluis, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, mi compa. Contento por tenerlos aquí, un garipeo más. Gracias por el apoyo y a toda la gente que nos sigue en la Imagen del Reparo. Mi amigo Cheluis, cabe destacar, primera vez que se enfrentan con esta cuadrilla de jinetes, ¿usted cómo sintió? ¿Cómo vio el trabajo? No, la verdad, pues son unos jinetes muy buenos. Yo los he visto trabajar y la verdad, muy buenos hoy. Pues por primera vez nos enfrentamos y pues pienso que la gente salió contenta. ¿Qué es lo principal? Que la gente se vaya contenta de un jaripeo, mi amigo Cheluis. Mi amigo Cheluis, ¿su jugada favorita el día de hoy? Pues creo que la del Corazón Valiente, un torito nuevo que acabamos de adquirir y el torito pues fue el poquito más que le aguantaron. Y pues la gente salió contenta, esa y la del queso, el regreso del queso, fue muy fuerte. Es lo que le iba a preguntar, el regreso del queso de la luna después de un tiempo descansando y debiendo una lesión que tuvo. Así es, el toro tuvo una lesión y nos tocó descansarlo, nos tocó llevárnoslo ahí a los potreros con las vacas. Y en la semana me habla la persona que nos dona, me dice, ¿sabes qué? Yo quiero el queso de la luna. Le dije, no, el toro no está en disposición. Dice, no, yo lo quiero y tráetelo como juegue. Y ya en la semana, hace tres días lo trajimos desde el potrero y pues lo presentamos y ahí están los resultados. Amigo, ¿es algún saludo que quiera agregar a lo que tenga que agregar usted? Pues más que nada a toda la gente que nos sigue a través de la imagen del reparo y a los que nos siguen a través de Rancho Santanita, a nuestros seguidores, a la familia que tenemos por ahí en California, saludos para todos. En Colorado también tenemos por ahí familia, saludos para todos y que sigan a Rancho Santanita. Muy bueno, enseguida a Rancho Santanita, los todos fascinantes, los del aguacatito, la imagen del reparo presentes. Nos vemos hasta la próxima noche, Luis. Gracias, agradecerle a toda la gente de Caracitumbio por la invitación y aquí seguimos, Rancho Santanita. Y pues vámonos. Vámonos.